Bueno, superada ya la curiosidad, junto a Luis Humberto Caballero nos desplazamos hasta San Marcos, Santa Bárbara, en un viernes gastronómico móvil, un viernes gastronómico atípico. Y estamos aquí en uno de los destinos que verdaderamente está generando una revolución por su calidad y por su sabor, aquí en este hermoso municipio, Raps Bistro, Rolvin, Anadesi, Steven, son las iniciales de los creadores, pero mira que suerte para nosotros, estamos aquí con una de sus creadoras, Anadesi, buenas noches, ¿cuál es el concepto de Raps? Buenas noches, pues el concepto de Raps es comida rápida, ¿verdad? Porque no nos tardamos más de 15, 20 minutos en prepararla y es algo familiar, es un lugar tranquilo para que venga a disfrutar la familia y amigos, ofrecemos hamburguesas, alitas, deditos, pepitos, famosos pepitos, las famosas chalupas, también tenemos nachos, que es una combinación, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver, tenemos jugos naturales, siempre promovemos lo natural, tenemos jugos, siempre tenemos cuatro elecciones, cuatro o cinco elecciones para la gente, pues este lo tenemos hace tres años y actualmente el 25 de enero ya nos vinimos a nuestro hogar, ¿verdad? Como pueden ver, es más tranquilo, un poquito más alejado, pero más tranquilo para brindarles el mejor servicio. Un toque rústico, un ambiente muy, muy cálido y con ese toque rústico. Con ese toque rústico y todo es hecho a mano, todo está hecho y confeccionado por nosotros mismos, desde rampas, desde mesas, desde las sillas, todo, cada detalle. Cada detalle que está aquí, la pintura y todos los adornos que están, están hechos por nuestras manos. Excelente. Sin duda está Ana Bessy, es una emprendedora junto a su esposo. Lo que no les había comentado, pero se lo voy a decir antes de pasar al reportaje que preparamos, es que la meta de estos dos jóvenes emprendedores que tienen su trabajo, pero que le apuestan a este emprendimiento gastronómico, es seguir creciendo y ellos no descarten en algún momento tener presencia en las principales ciudades de nuestro país y hacer de su negocio, ahorita en este momento, pequeño en tamaño, pero grande en propuestas y en sabor, hacerlo una franquicia. Así que junto a Luis, pues como les decía, preparamos un reportaje, una, digamos, una descriptiva crónica de lo más rico que elaboran en la cocina de este restaurante y espero que la pasen tan bien como la pasamos nosotros, por supuesto. En San Marcos, Santa Bárbara, develamos uno de los secretos mejor guardados de este pintoresco municipio. Así, llegamos a Raps Bistro, un lugar con toque artesanal y medio bohemio, desde cuya cocina se elaboran platillos de tentación, como este pepito de muerte lenta. El pepito pues tiene su secreto con la salsa preparada en casa, es un pan baguette, su aderezo, acompañado de una pasta de pollo, sus quesos, queso cheddar, queso suizo y su lechuga y tomate, y encima lo que es la otra tapa, el pan baguette, y eso es lo que lo hace atractivo. Ya más sabroso lo que trae ingredientes, lo que es la salsa hecha en nuestra casa. Absolutamente imperdible, inmejorable. Es correcto, es muy sabrosa, como les digo yo, es preparada en nuestra casa y también eso, se está extendiendo la salsa de chingas. Su menú artesanal en manos de este matrimonio emprendedor que forman Anabesi y Rolvin Steven, ha crecido cualitativamente y vaya que el sabor es su carta de éxito que ratificamos con estos deliciosos nachitos. El nacho supremo, pues es un nacho preparado en forma de flor, preparado con frijoles, frijoles fundidos con carne molida, así también la pasta de pollo, el queso cheddar derretido encima, y como un atractivo lo que es los trocitos de aguacate y el jalapeño, para hacerlo supremo. Una invitación para quienes aún no se han acercado hasta Raps Bistro. Ok, invitándoles a todos nuestros clientes y los que todavía no lo conocen, que nos visiten y que no se van a arrepentir. Les va a gustar Raps Bistro. Nuestra experiencia en este hermoso destino gastronómico con sabor casero fue deliciosa y ratificamos que sin duda este es el lugar idóneo para el pleno disfrute en familia y con amigos y sobre todo en un entorno muy seguro. Imagino que tienen el ojo cuadrado, que están salivando a más no poder y tienen razón. La verdad que esto es el preámbulo de una orgía gastronómica en la cual obviamente solo yo voy a participar. Luis Caballero me estaba viendo con una expresión así muy de diputado, sin sus derechos cancelados a tiempo, pero la verdad que no pienso compartir con él. Yo me la voy a comer toda, toda, absolutamente toda. Da gusto, es verdaderamente un orgullo estar con dos jóvenes emprendedores como estos, como Rolvin Steven Alejandro Napoleón, como Ana Bessi, él un ingeniero industrial, ella una licenciada en relaciones industriales, en relaciones internacionales. Sin embargo, a pesar de tener sus trabajos estables, ellos le apuestan a este emprendimiento gastronómico porque creen en la calidad y creen en la excelencia. Y su objetivo, por supuesto, es seguir creciendo. Ana Bessi, ¿cómo los encontramos en redes sociales? Como Rapp Bistro, en nuestra página de Facebook y también por nuestros teléfonos al 3314-2413, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Y si están nuestros clientes, hasta las 10. Me decía usted que van a ampliar ese horario más allá de las 10 de la noche en vista de la gran demanda que han estado teniendo. Sí, viernes, sábado y domingo atendemos, entonces vamos a estar ampliándolo por lo menos hasta las 11 de la noche y de los tres días. Ante todo, invitemos a la gente que aún no se ha acercado y que verdaderamente tiene la opción de disfrutar de esta delicia. Bien, pues bien, visítenos, estamos en San Marcos, Santa Bárbara, en la Colonia Mejía, a tres cuadras de la llantera. Si no conocen, nos escriben a nuestra página y ahí está la dirección. Nos llaman igual a nuestro teléfono y nosotros les preparamos lo que ellos gusten. Sí, absolutamente, tomen en cuenta, a fin en pluma, que tienen entrega a domicilio y sobre todo que no se descarta que muy pronto van a estar con presencia en las principales ciudades de nuestro país. Rolvin, una invitación a la gente que aún no se ha acercado. Sí, como les mencionaba, una invitación a nuestra gente, al público en general, que venga a probar nuestros jugos granizados. Son naturales, hechos en casa y nuestras exquisitas comidas, variedad de platillos, siete, ocho platillos en común. Ya vieron que este Rolvin es medio serio, más bien es muy serio, completo, pero no hay problema. Él está invitando y ahorita pues estaba medio tímido, solo quería que Ana Bessie hable, pero bueno, dije yo, no se salva de nosotros. Así que ahorita le voy a pedir que me ayude y meten el micrófono a este nivel, porque yo voy a proceder, papá, con mi pepito. Y mientras Luis acaricia el pepito con la lente de su cámara, porque es con lo único que la va a acariciar, ya que no lo va a probar, obviamente, yo le entierro el diente. ¡Mmm! Exquisito, delicioso, suculento. Van dos papitas. Quisieran estar acá. Ya les conozco sus intenciones, pero bueno, hoy nos toca disfrutar, bueno, sobre todo a mí. Un bolnito. De sueño. ¡Mmm! 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 ¿Vale la pena? Mientras yo me quedo disfrutando y Luis mirando, nos despedimos de ustedes. ¡Mmm! Buenas noches. ¡Mmm! Será hasta el próximo viernes gastronómico. ¡Mmm! 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 ¡Gracias!